Ahí pasa la ruta, allá están las chacras y acá el camino que va al molino. Esos son los límites, ahí donde se ve el alambrado del loteo, que termina allá cerca del molino. Esos son los límites, allá pasa la ruta, las casitas que se ven son parte del barrio. Y termina allá detrás de aquella casilla blanca que se ve. Todo acá. Ese de la tranquera ya está vendido. Ahí pasa una calle de servicio. Esa es la calle de servicio. Y ya termina. Es tierra de los lotes. Es muy buena tierra. Están perfectamente nivelados. Y ahí termina todo el loteo. Para allá, están los platos que quedan. En el final se ve el alambrado de chacras. Acá hay otra calle de servicio. Clarosa. 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 Gracias por ver el video.